hola soy el agrante y bienvenidos nuevamente a otro video de game pass ahora lo que vamos a hablar es de microsoft rewards microsoft rewards es una aplicación de lo que sería precisamente xbox esta aplicación te permite ganar puntos para canjearlas por membresías dinero xbox o sorteos de la compañía esta es la aplicación de microsoft rewards como ya la conocerán varios que estén familiarizados con el ecosistema de xbox aquí aparecen varios apartados en los cuales puedes hacer que tus puntos se vayan al tope por ejemplo a ver en este apartado del conjunto semana rewards hay puntos que semana a semana vas adicionándote es decir vas a ganar por 2 semanas seguidas 100 por 4 semanas seguidas 4 7 semanas seguidas 500 y así más aparte de que lo que hagas para poder ganar puntos te dan puntos 50 40 y otros 10 básicamente aquí son 100 puntos por semana más aparte de lo que te da el reto digamoslo así logra más gana más este apartado es un apartado que por cada logro diario te da 50 puntos si eres un usuario game pass ultimate este te da lo que sería 60 puntos ahora que esto nada más es para un solo logro por día así que pues recomiendo buscar varios juegos para poder jugarlos al menos una vez y sacarles algún algún otro logro algunas cartas veces por aquí también aparece un apartado que dice que te regalan 100 puntos de rewards también por comprar dos pases de temporada por comprar tu juego favorito entre muchas otras cosas ver youtube ver la tienda y el apartado de aquí te dice ganar canjear si le das canjear puedes canjearlo por como dije meses de game pass ultimate dinero xbox hasta de 100 pesos de hecho estos 20 pesos son con 960 puntos pero también los de 100 pesos son con 4600 y tantos puntos también puedes estar a sorteos con pocos puntos para tratar de ganar el game pass ultimate de un año bueno espero que el vídeo les haya servido hasta la próxima y por la sombrita suscríbanse a mi canal de youtube síganme en twitch y en todas mis redes sociales que estarán listos para ustedes hasta la próxima y nos vemos si también vengan a nuestro grupo en facebook cualquier duda aquí estamos bye